Estamos ahora mismo haciendo un recorrido chulísimo por los canales de Amsterdam, el barco para nosotros porque no hemos coincidido con ningún cliente y la verdad es que es una experiencia espectacular, súper 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 recomendable, estamos tirando por todos los barrios de la ciudad, un rollo súper relajado, súper súper tranquilo porque vamos a movernos por la barca todo lo que nos da la gana, bueno parece que estamos caminando por el canal y lo dicho, recomendable a tope y una pasada a la perspectiva que se tiene de Amsterdam desde aquí, si os gusta la foto, increíble, muy guay muy guay. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¡Hola! ¡Hola! ¡Los! ¡Hala! ¡Dios! ¡Hala! ¡Dios! ¡Por el video que la融as. ¡No! ¡Los! No va en el video, ni siquiera que lo dije al video. ¡No! 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 es como si no es 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 el ¡Gracias! ¡Gracias!